Michael Phelps se convirtió en el primer atleta en ganar 8 medallas olímpicas en unos Juegos. Contribuyendo a la victoria estadounidense en la competencia de relevos 4x100 metros estilos, Phelps dejó atrás su marca de 7 medallas que compartía con su compatriota Mark Spitz. Estados Unidos obtuvo así un récord mundial y él, un lugar en la historia de los Juegos. Cada momento que pasé dentro y fuera de la piscina estará conmigo para siempre. Ha sido una de las más maravillosas semanas de mi vida, si no la mejor, probablemente la más divertida. Fueron los mejores dos meses. Desde las pruebas hasta ahora ha sido absolutamente increíble. Estoy feliz. Phelps dominó las competencias en el cubo de agua en Pekín rompiendo 7 récords. La única excepción fue los 100 metros mariposa. Lo más importante es que superó el récord que Spitz ostentaba desde los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Aún hay cosas que quiero hacer. Quiero seguir mejorando el nivel del deporte aún más. Creo que ha recorrido un largo camino hasta ahora, pero pienso que puede llegar aún más lejos. Ahí es donde espero llevarlo. Por lo pronto, Phelps ha logrado entrar en la historia de los Juegos como uno de los más grandes deportistas, ganando 14 medallas de oro. Pero su historia está lejos de terminar. Phelps planea competir en Londres en cuatro años.